Al finalizar septiembre, las etnias de Puebla viajan a las faldas del Cerro de San Miguel en Atlixco para ser testigos del renacimiento en el vientre de los magueyes, de los espíritus, de sus ancestros. La gente de Atlixco inicia el convite danzando por todas las calles para anunciar que la gran fiesta de la Tlizcayotl está por comenzar. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Sube en la empinada cuesta hasta el templo de San Miguel Arcángel, pidiendo a las voces viejas renovar sus corazones e infundirles ánimo y vigor por un año más. Cual eterno vigía, el Popocatépetl atestigua las danzas de los pueblos que celebran la memoria de sus raíces. Y así, mirándose unos a otros en abierta celebración, confirman que la danza los une a la tierra. Es la gran fiesta de la Tlizcayotl en Atlixco, Puebla. Es una tradición y es muestra.